Destacamos la importancia doble del desafío ECO 2014, que es, como usted dice, autos ecológicos construidos por chicos y docentes de nuestras escuelas técnicas. Y también aquí atrás ustedes ven nuestra segunda muestra técnicamente, que tuvo siete alternativas regionales y que hoy hacemos la muestra nacional. Mi proyecto consta en una planta de tratamiento de los residuos cloacales, o sea, donde desembocan las residuos cloacales, tenemos, se las oxigena, digamos, a toda la materia orgánica, y ahí pasa a ser inorgánica. Luego, abajo de eso, digamos, luego que se hace ese proceso, pasa una plantación de caña, a donde la caña necesita, obviamente, muchos nutrientes que nosotros desechamos, y crece más rápido. Y también utilizamos esa caña para la construcción, o sea, ya sea para hacer techos, cercas, rejas, y entre otras cosas. Una vez, digamos, que se filtre el agua por toda esa plantación, pasa una laguna donde puede servir para riego de planta, pero, obviamente, silvestre, ¿no?, que sean para el consumo de, digamos, ya sea viña, naranja, y todas esas cosas, no se puede llegar con esa agua, a menos que sea otro tratamiento, se la potabilice, y también puede ser para el consumo de las personas. Tiene dos sistemas, un sistema delantero, en el cual la silla se eleva primeramente desde adelante, y después un sistema trasero, que consiste en una estrella, aplicada a tres ruedas, con un sistema de embraje, donde se acciona en el momento de subir el cordón. Teniendo en cuenta que este tipo de sillas acá en Argentina no existen, ¿no es cierto?, más teniendo en cuenta los costos. Nosotros estuvimos mirando unos videos en Japón, aproximadamente 20.000 dólares. Teniendo en cuenta que trabajamos con algunos materiales donados, cero costos de mano de obra, porque trabajaron los chicos, nos salió 3.200 pesos. Yo creo que con 10.000 pesos se puede fabricar tranquilamente. Una mirada al futuro, una apuesta a una escuela que estaba languideciendo en la Argentina no hace muchos años, que ha sido revitalizada por una ley específica, por políticas públicas, la ley de educación técnico-profesional, una escuela técnica de 1.350 instituciones, la mayoría de gestión estatal. Aquí ustedes la pueden ver, las imágenes hablan mejor de lo que yo pueda decir, pero mucha satisfacción por eso, porque la escuela está viva y la escuela está produciendo cada vez más cosas que nos emocionan.